Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al día Esta conversación necesaria con nuestro alcalde, don Rafael Vera Castillo Alcalde, ¿cómo están? Muy contento Feliz aniversario, todavía se sigue celebrando el aniversario Fue el día de ayer las actividades formales, actividades oficiales Pero es un aniversario que hay que seguirlo celebrando Y de ahí va y además también, que puede ser parte también de lo mismo Así es, pero ahí va y mañana hay corzo, hay fiesta en la vendimia La verdad es que las actividades en Vicuña no paran Lo hemos dicho hasta el cansancio Creo que hay pocos lugares de Chile donde se realizan tantas actividades Para conmemorar algo que es tan importante como es el aniversario de la comuna 198 años de historia 198 años en los cuales una comuna pretende hacer las cosas bien Una comuna que tiene muchas cosas positivas Que siempre fue una comuna linda Que hoy día es una comuna turística Una comuna que se le respeta a nivel nacional Y te diría que a nivel internacional también Una comuna que hoy día es prenda de hacer bien las cosas Creo que eso es un sinónimo hoy día de lo que es Vicuña Es admirada y reconocida en todos los lugares del país Por eso me agradó tanto el día de ayer ver tanta gente en el desfile Tantos que desfilaron, tanta gente que estaba presente Más allá del calor que abrazador que tenemos Cómo la gente sigue sintiendo la alegría de ser vicuñense La alegría de tener un año más bebida en nuestra comuna Alcalde, 198 años San Isidro de Vicuña era el nombre inicial Fundada por Joaquín Vicuña Larraín Alcalde, y además en este 198 años Se premió a vecinos destacados Hijos ilustres también de la comuna de Vicuña en este acto Así es, pero la verdad es que No los voy a mencionar a cada uno Porque la verdad es que alguien se va a quedar en la Eran varios Sí, pero la verdad es que felicitarlo a todos Porque la verdad es que Sí que es verdad que este año lamentablemente No fue un acuerdo de consejo Sino fue una decisión del alcalde Fue la propuesta que presenté Fue la que en definitiva fueron los escogidos Porque el consejo, entendiendo que yo tomaba la terminación Preferió restarse la propuesta que ellos traían Y no discutimos, como todos los años que discutíamos esta propuesta La verdad es que todas aquellas personas seleccionadas Tenían razones de sobra Voy a concentrarme en uno José Aldala, hijo de lucha de la comuna La verdad es que es un vecino de Tomo y Lomo Que nació en Vicuña Un vecino que su vida comercial y su vida personal La ha tenido en nuestra comuna Un hombre de avanzada edad Pero que efectivamente representa lo mejor de Vicuña Representa ese compromiso, ese esfuerzo Ese cariño por Vicuña Y es por eso que tomé la determinación De escoger su nombre para hijo de lucha en nuestra comuna La verdad es que son muchos los nombres Que se nos vienen a la cabeza De personas que podrían tener esta distinción Pero creemos que hay que reconocer A aquellos que han tenido toda una trayectoria de vida Y que efectivamente le debemos tanto Porque todos nosotros Los que nacieron acá y los que no nacimos acá Le debemos a aquellos que forjaron esta comuna Los que durante muchos años dieron su juventud Dieron su tiempo de adulto En función de que esta comuna fuera una mejor comuna Y que hoy día nos dejan el escenario Para que esta comuna siga creciendo Pero con efectivamente una estructura sólida Que le dio su esfuerzo y su trabajo Bueno, hablar de lo nuestro también Marisa O sea, no la podíamos no nombrar Si es parte de este equipo Es parte de esa cámara que está ahí Así que me quedo sin cámara Así que no la nombramos Marisita, usted se lo merece La verdad es que escoger en el medio de prensa A la mujer pionera Como cada madrógrafo de nuestra comuna Creo que es algo que lo tienen que reconocer Todos los diuminenses Una mujer de esta categoría A este nivel de compromiso Que también desde su juventud Empezó a trabajar en esto Y que hoy día lleva más de 20 años Trabajando detrás de una cámara Colocó a una persona en un lugar especial Y ese lugar especial Era ser escogida Como una de las personas más importantes En nuestra comuna En el área de prensa Años anteriores se han escogido A otros publicadores sociales O periodistas Y en esta oportunidad En Marisa quedó claramente Bien entregada esta distinción Muy bien entregada por el alcalde Alcalde hoy Y lo habíamos conversado En programas anteriores Y de hecho cuando comenzaba el carnaval Que una de las grandes apuestas Era volver con casi todas las actividades A la plaza Hoy día es la última prueba Las otras se han ido pasando Y de muy buena manera Cada una de ellas Al parecer alcalde Una decisión correcta Que esperamos que termine hoy a la noche De muy buena manera también Yo estoy seguro que así va a ser Mira la barbaridad Y te estoy diciendo Porque si comete un error Me lo van a sacar en cara Yo creo en nuestra gente Yo estoy convencido De que tal como el año 2015 Lo hicimos Que llevamos a la gente a la plaza En un bailable absolutamente gratuito Como lo hicimos en el 2016 El 2017 y el 2018 La diferencia es que esos tres años Le llaman la feria abasto Primero porque la plaza Estaba siendo refaccionada Y segundo Porque los árboles Estaban muy pequeños Porque el pasto Estaba recién plantado Y quisimos que la plaza Madurara un poco Yo creo que la plaza Después de esos tres años Maduró Y al igual como lo hicimos en el 2015 Y el 2016, 2017, 2018 Es gratuita Pero al igual que el 2015 Vuelve a nuestra plaza Principal Nuestra plaza Gabriela Minchal En el 2015 Aún todavía se llamaba Plaza de Armas Cuando debutamos en esta locura Cuando todos me dijeron No todos Pero muchos De mi equipo personal Inclusive Los concejales Estaban locos Como se me ocurría Hacer una fiesta Con venta de alcohol Y hacerlo en la plaza De forma gratuita Y la verdad es que Me tengo todavía en la retina A varias familias que saludé Que me dijeron Gracias alcalde Hace muchos años Que no veníamos Porque no teníamos los recursos Para pagar la entrada Para toda la familia En esta oportunidad Al ser gratuito Vino toda la familia Y vimos un espectáculo Bailamos Disfrutamos De gran forma Bueno esto Obviamente con la ayuda De las policías Que para nosotros Es muy relevante Entre carabineros Como investigaciones Tendrán su personal Acuartelado Prácticamente Para trabajar En esta jornada Pero estoy convencido De mucha gente Se porta bien Y si viene alguno Afuera y se porta mal Bueno ahí las policías Nos ayudarán A que entienda La primera o la segunda Pero va a tenerlo Alcalde Y el domingo Con caña de sueño O caña de O cansancio Por tanto bailar Hay más actividades También Tenemos Hay fiesta de la vendima Y está el corzo Ya para cerrar Para cerrar Lo que es El carnaval El Quino Y el aniversario No diga tanto Para cerrar Para cerrar Porque hay más actividades No le puedo creer Bueno pero eso Ya están en marzo El día lunes En la viñita El día martes En la calera El carnaval El Quino Se comprometió A descentralizar A llegar a cada uno En los rincones En nuestra comuna Y el esfuerzo Lo hemos hecho Así que sin lugar a duda Lo que venga el día domingo Creo que va a ser maravilloso Hay una gran cantidad De De gente Que se ha inscrito Para participar Tanto en las comparsas ¿Son organizaciones Principalmente? Y personas individuales También La mayoría son organizaciones Pero también personas individuales Que se han inscrito Para hacer Los carros logóricos Por dar un ejemplo Entonces bueno Ante este escenario Solo nos queda disfrutar De buena forma Y sentirnos orgullosos De la cuna que vivimos Que no solamente se caracteriza Insisto En hacer las cosas bien En preocuparse De todo el funcionamiento De la comuna Sino también De que tengamos Por lo menos En enero y febrero Donde la gente más trabaja En nuestra comuna Tener una válvula De escape En algunos momentos Y poder disfrutar De lo hermoso De nuestra comuna Alcalde Quiero volver un poquitito Atrás En términos Del acto Aniversario Bueno Donde se destacó mucho El avance Que ha tenido La comuna De Vicuña El estar ¿Hay alguna solicitud ¿Hay alguna solicitud A las autoridades Para poder apoyar Algunos otros proyectos Que permitan Que Vicuña siga Siga siendo La comuna Que está cambiando Que está creciendo? Sí Son varios proyectos Que son importantes La doble vía Que va de buena forma En el 2019 Y aparte Su primer tramo El 2020 Se lo mencioné Al intendente Porque no respalde El tema del ingreso El nuevo puente De ingreso A la comuna Que es una inversión Muy grande A lo largo De 12 mil millones De pesos Porque no tiene que ver Solamente con un puente Sino tiene que ver Con todas las medianas De delicias Bueno Eso va a quedar muy bello Y se va a proyectar La comuna En términos habitacional De gran forma Si logramos avanzar Un kilómetro Con esta lameda De las milicias Maravillosas Le mencioné Un tema Que es candente El año 2009 El presidente De la república Se comprometió A la construcción Del hospital de Vicuña Él era candidato En aquel entonces Fue presidente Durante cuatro años No se materializó Ese compromiso Ha vuelto a ser presidente Va a cumplir Un año de administración Y es por eso Que le pedimos El día de ayer Al intendente Que haga los oficios Yo quiero creer De que el presidente Bueno Y de tantas cosas que ver Que a lo mejor se le pasó Pero nuestra intendente Debe recordarle Y decirle Usted en campaña En la población Manuel Rodríguez Se comprometió A hacer un nuevo hospital Para Vicuña Que lo haga Si los recursos en Chile Existen para ese tipo de cosas Y claramente Es una prioridad Mejorar la salud De nuestra comuna Y que alguna vez Entienda Que necesitamos Estos hospitales Con especialistas Y no solamente Con médicos generales Bueno Dicho todo Lo que te había mencionado Esos son parte De los proyectos Pero después tenemos Bueno El tema De construir más casas Para nosotros una necesidad Y tanta gente Que está En situación de llegado Que está arrendando Gastando su dinero Votando su dinero Entendemos que Nosotros como municipio No somos los que hacemos esto Pero si el gobierno Nos destina mayor cantidad De recursos Claramente Podremos hacerlo O sea Son varias las formas Varias las razones Para decir que nuestra comuna Debe seguir avanzando En la alcantarillada En la pavimentación Es algo alcanzado Tan fuerte Pero tenemos que consolidar El trabajo que hemos realizado Nunca antes se pavimentó Tanto en tan poco tiempo Pero eso no significa Que no existan calles Para pavimentar todavía Y ahí Tal como lo mencioné Necesitamos el apoyo De nuestras autoridades también La Intendenta Bueno es conocedora De esta realidad Porque es de esta comuna Y nosotros aspiramos Que efectivamente Ante estos temas Incluyendo el tema del hospital Ella haga todos los esfuerzos De apoyar Nosotros queremos hacer un planetario Que tenga un gran proyecto Para la Torre Bauer En términos de generar un mirador De refaccionarla completa Colocar el reloj Bueno esos proyectos ya están Tenemos proyectos de postas Y es verdad que la de Talcuna Ya está en proceso Que ya va a entrar a licitación Tenemos la del Molle Tenemos la de Peralillo Tenemos la del Tambo Que la del Tambo Está con un problema de terreno Pero ahí como municipio Lo estamos resolviendo Por ende ayuda a depender también Desde nuestra autoridad Al poder financiar eso Eso entre otros tantos proyectos Que son importantes Para nuestra comuna Alcalde Esta semana además Y en su rol También de Presidente De la Asociación de Municipios De todos los alcaldes Para que la gente lo entienda Ustedes el Presidente Lo eligieron sus par Como Presidente De todos los alcaldes De la región Le correspondió también Participar en una actividad En la provincia de San Juan Donde se reunió Con otros alcaldes De la región Más los intendentes De Argentina Bueno lo fuimos siguiendo Por la prensa Varias acciones Varias actividades Ahí que se fueron realizando Alcalde La verdad que si El Tulum de Agua Negra La gran mayoría Entiende que es importante Para el progreso Que tiene dudas Si esto va a afectar El medio ambiente Y como se ha planteado No va a afectar El medio ambiente Porque si se hace Un túnel de Agua Negra Nosotros lo hemos exigido Y el gobierno Ha dicho que sí A eso también De que se va a construir Una vía diferente A la Ruta 41 Por ende despejando Este tema Nosotros hemos sido enfáticos En que los gobiernos Cumplan los compromisos Que establecieron Y bueno Toda la información Que tenemos Que el gobierno de Chile Desde marzo Hasta la fecha Que no ha cumplido El compromiso Y es por eso Que firmamos Todos los alcaldes Y todos los intendentes Los intendentes Son los alcaldes Nuestros acá De San Juan Y todos los alcaldes De la región Firmaron un documento Pidiendo al presidente De la república Y no solamente al chileno Sino al argentino Que se pongan las pilas Y construyan el túnel Que den pasos Porque desde marzo A la fecha No había ningún solo paso Te explico muy brevemente El presidente Niñera cuando asume El presidente Necesita tiempo Para conocer el proyecto Y si es verdad Que lo había visto En su primera administración Obviamente Necesita ver los detalles Y contrata a un grupo De expertos A analizar el proyecto El proyecto Lo encuentran con un problema En el tema De las explosiones Que se tienen que hacer Dentro del túnel Y se indica Que el precio Del túnel Puede subir mucho más Se vuelve a hacer Un estudio sobre eso Y se comprueba Que este no debería Superar el 5% Después la discusión De qué porcentaje Es lo que coloca Cada país Y si es verdad Que en alguna oportunidad En la primera administración Del presidente César Piñera El compromiso fue Que Chile se colocaba Con el 28% Y Argentina Con el 72% Después el gobierno Michel Bachelet El compromiso Fue 40% Contra 60% ¿Por qué 40%? Porque el proyecto Más o menos El 40% De 89% Están en el lado chileno Están en el lado chileno Y por esa razón Se determina Cuando viene el gobierno César Piñera Y después de estos expertos Que realizan el tema De la estronadura Y que se resuelve Este tema Dice bueno Yo quiero pagar el 28% No el 40% Entonces al final Al juntarse Los organismos técnicos Establecen algo Que es muy salomónico Que cada uno financie Lo que el proyecto Claramente diga O sea Si es 40% Si es 35% Si es 38% Si es 40% Lo va a dejar el proyecto Así es Entonces no nos compliquemos La vida Y se soluciona este tema Ha pasado Todo esto en pase Durante el año Y no se ha avanzado Una vice Y es lo que se le ha pedido Al presidente Piñera Y al presidente Macri De que efectivamente Den señales de esto Lo bueno es que No solamente lo firmamos Alcalde e Intendente Sino el gobernador La máxima figura Elegida por el pueblo San Juanino Firmó esta carta El cual le pidió A la Intendente Que también lo firmara Y queremos agradecer A la Intendente Lucía Pinto Que también firmó El documento O sea Una iniciativa De los alcaldes En este caso De Franco Aranda Y Rafael Vera Representando los dos países Al final se sumaron Las gobernadoras E Intendentes De la región de Coquimbo Esta carta ya sale Al presidente Y a su vez Le estamos pidiendo Una reunión Al ministro de Obras Públicas Para Porque el encargado técnico Del TEC Alcalde bueno Lo vamos a dejar Yo y de verdad Quiero agradecerle Su presencia acá Porque hoy día sábado Está con harta cosa Está el baile Hay coordinaciones Me hizo el Jim de Terno Hay mucha Jim de Terno De la tele Hay coordinaciones Que hay que generar Porque se está coordinando Con la policía Además Para que esté todo tranquilo Y la familia Pueda venir En paz Y se vaya en la misma paz A su casa Luego de haber bailado mucho Así que alcalde Agradecerle su presencia Y que salga todo perfecto Hoy día y mañana También con el curso De la fiesta Solo Primero de nada Hacerle feliz cumpleaños Que ya un día Atraso a todos mis vecinos Segundo agradecerle Como dije al principio La participación Masiva Masiva De gente E indicarle Que nosotros Seguiremos trabajando Trabajando muy duro Dedicamos muchas horas Al trabajo Y Quiero creer Que de buena calidad El trabajo que realizamos También Los equipos A través de 6 años Se han ido perfeccionando Cada día Hacemos un mejor trabajo Sin lugar a duda Que todo lo que hacemos Día a día Es por el bienestar De nuestra comunidad Las decisiones Si el día domingo Evaluamos que nos fue mal Con el baile No es Que nosotros Efectivamente Hayamos querido Que nos fuera mal Sino que a lo mejor Dejamos de ver algo O tuvimos mayor optimismo Del que se pretendía Pero nosotros Siempre confiamos en la gente Siempre Y este baile Por ejemplo Que es gratuito Que tanto genera Hola Esto En la historia de Guña Nunca fue gratuito Yo no recuerdo Por lo menos Siempre Se concesionó el baile Y lo que nosotros Hoy día Le damos la oportunidad Que la familia Disfrute esto Que no solamente Sea uno o dos Los que estén O los más jóvenes O los que tienen más recursos Se dice Si es gratis Enchar cualquiera Asociando a que cualquiera Por ser pobre Va a ir a ir a ir a ir La gente pobre Sabe cómo comportarse Y muchas veces Son los delincuentes Que ganan dinero mal habido Son los que se portan mal Por eso nosotros Adelimos y dijimos Que venga la gente Y que sea gratuito La verdad es que La finanza del municipio Permite en este tipo De situaciones Este es un municipio Que ha ordenado Su finanza Y eso significa Que podemos hacer Tantas actividades Traer a tantos artistas Y efectivamente decir De que no tenemos Problemas económicos Y que las arcas Del municipio Están en las mejores condiciones De los últimos años Muy bien alcalde Me imagino que más Después al baile Y día de la noche O más tarde eterno No, más después Más después Que estemos bien alcalde Nos vemos Y nos vemos nosotros También con ustedes Ya en una próxima ocasión Con este más Vicuña al día Que estén muy bien Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias